Buenas noches. En primer lugar, sentirme muy congratulado de estar en esta academia otra vez y poder dirigirme a ustedes con una reflexión. Yo creo que no es una... no lo llamo conferencia. Yo quiero, ante ustedes, exponer como ciudadano, como cirujano, como docente y como político, y me siento orgulloso, una reflexión no de sanidad, sino de salud. Y si es provocativa, mejor. Y si sacamos alguna conclusión, que creo que sí, mejor todavía. Bueno, hablar después del profesor Díaz Rubio, al cual ha participado en algo que voy a hablar también, para mí es un honor, siempre ha sido un honor. Y esta reflexión la voy a apoyar con algunas cosas. Díaz Rubio